Cuando era niño sentado y perplejo, miré una rubia por televisión Era muy linda y simpática y de gran corazón Hablaba raro y vestía sensual, un poco mucho para mi edad Tenía paquitas bailando detrás y ellas cantaban contentas Ya de muy niño llegué a imaginar que si nos conocemos En una de esas les llego a gustar y puede que nos casemos Y las paquitas madrinas serán en nuestra boda de ensueños Como seres celestiales entonarían contentas Ya no me importaba nada, empezó su programa Y si los pibes me llamaban, excusas inventaba Ahí la veo en la televisión, vestida de granadero Hermosas botas y un sombrero Y las paquitas cantando Y un buen día sin saber por qué Me aburrí del programa Con malabares, la magia, el skate, crecí por las mañanas Y las paquitas estando ahí atrás Les noté la tristeza Hoy que no soy el bajito de antes Yo te agradezco cantando Y la y la y la y eh, oh 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 Y la y la y eh, oh 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 Y la y la y eh, oh 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 Un ya cuñaco, shiki, shiki, jueve bien Y la y la y eh, oh 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 Y la y la y eh, oh 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 Y la y la y eh, oh 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 Y la y la y eh, oh oh Muchas gracias.